Pero vamos a ir a Estados Unidos para continuar con el tema de Biden y del nuevo presidente norteamericano y estas decisiones sociales importantes, porque ya estamos enlazados con la colega y amiga Drey Ríos Salazar, analista internacional, peruana, exitosa en Miami, de manera que le damos el buenas tardes. Drey, bienvenida a Ánfora 2021 para la conversa con Miguel Ángel, que también está en la conducción. Bienvenida. Muchas gracias, Néstor. Y un saludo también a Miguel Ángel. Me encanta volver a conectarme con ustedes y sobre todo poder nutrirme de la información que se está brindando. A mí me encantaría hacer una aclaración porque yo vivo aquí de cerca de cinco años y es bueno precisar que durante el gobierno del presidente Trump se recortó el impuesto para las personas individuales, es decir, como yo, de 39.6 a 37 por ciento. Y para las corporaciones, aquí donde viene lo más interesante, del 35 al 21 por ciento. Entonces, más allá de cuánto pagaban los que tenían mucho, mucho dinero, es bueno dejar en claro cuánto pagamos y cuánto pagamos de impuesto los que no teníamos ese dinero. Imagínate la desigualdad. Seguía la desigualdad, ¿no? Se redujo en realidad. Es el punto que me gustaría recorrer, porque tener una corporación, pues, es diferente ya tener un negocio que puedes tener otras características de personas individuales, pero por allí el recorte fue bastante importante, de treinta y tantos, bajar a casi la tercera parte, eso fue significativo, es decir, dejaron de pagar mucho impuesto como anteriormente se hacía. Correcto. Y ahora Biden también está en la preocupación de los inmigrantes, ¿no? ¿Qué nuevas noticias y nuevos comentarios, Andréli? Bueno, en principio decir que los esposos o esposas de aquellas personas que tienen en su mano la visa pedida por trabajo, ya no tienen que tomarse la foto, ya no les van a tomar las huellas dactilares, y se tienen que quitar esa preocupación. Esto en realidad justifica un tanto los reclamos, como las exigencias de muchas personas que decían, me toma mucho tiempo esperar a que me tomen la fotografía, a que hagan todo ese procedimiento. Por lo pronto eso ya quedó, al parecer, desactivado, y tendría la mayor facilidad para adquirir el estatus migratorio. Sin embargo, la noticia que está llamando la atención es que 250 personas van a poder ingresar a Estados Unidos, según las últimas indicaciones que se dan en la Casa Blanca. Como hemos visto, en marzo se registró la cifra más grande de inmigrantes durante los 20 años últimos, y en abril bajó como 3 mil y tantos. Lo cierto es que a partir de estas fechas ya se está tratando de encontrar una mejor solución, porque si bien es cierto la crisis de inmigraciones no solamente golpea a Estados Unidos, tendríamos que ver España, que tiene cerca de 6 mil, 7 mil, 8 mil, ya no sé cuántos, de los cuales 1.500 a 2 mil son niños. Aquí en Estados Unidos podemos ver la crisis de inmigraciones también como un referente para saber cómo poder generar esa inmigración sana. Y sin embargo, no significa que la puerta se va a abrir. Vengan a los primeros 250 y ya tienen el estatus para que puedan acceder a algún tipo de condición en Estados Unidos. Se está hablando de una condición de particularmente vulnerables, entre las cuales se incluyen a personas que están enfermas, a niños que están sin sus padres, a niños cuyos padres se encuentran con ellos y que se han encontrado en la espera, en zona de frontera, y que hayan sido de una u otra forma atentados en contra de su integridad. Y del mismo modo, aquí la sorpresa, porque yo imaginaba tal como decían las noticias, a partir del 1 de enero ya no se admite más, no, también podría ingresar en el paquete alguna de las personas que ha ingresado durante enero, febrero, marzo, abril a Estados Unidos. Así que esa es la gran novedad. Vamos a ver quiénes son, las iremos conociendo, me imagino, en el transcurso de toda esta nueva normalidad que se está viviendo en Estados Unidos. Andréli, estás indicando 250 personas, pero ¿cuál es el universo de personas que están en la situación, en la espera? Exacto, estoy hablando solamente de 250 personas por día. Hay que recalcar que para sacar cifra, nada más vamos a hablar de lo que están ingresando, porque con esta noticia no sabemos si va a subir o va a bajar. En marzo fueron 173.000 y algo que estuvieron ingresando, o mejor dicho que ingresaron a Estados Unidos en marzo, en abril fueron 178.000. Entonces aquí estamos hablando solamente de los que han ingresado. Hay que echarle número para ver cuántos son los que están esperando y que puedan o no ser interceptados en las fronteras entre Estados Unidos y México, específicamente. Correcto. Y quien está a la espera de ingresar, y no a Estados Unidos, sino a la conversación, es Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. La movilidad humana, como muy bien sabes, es muy compleja. Y tenemos aquí en América Latina, por supuesto, esta diáspora de Venezuela, y más de 5 o 6 millones de venezolanos. Y aquí en el Perú, más o menos, están un millón, de los cuales medio millón está pidiendo ser reconocidos como refugiados. Pero tenemos en otras latitudes, como la semana pasada que estábamos conectados contigo, y una amiga tuya en Israel, durante los bombardeos, que aún continúa. Y el gobierno norteamericano, no es que se ha puesto de soslayo, pero en esta oportunidad está actuando mucho más prudente en otras épocas, porque efectivamente, en otras oportunidades, los gobiernos inmediatamente, inclusive, comenzaban a movilizar sus tropas. ¿Cómo están viendo este panorama de Estados Unidos? ¿Cómo están analizando ahí una probable movilización militar, como ha ocurrido con otros gobiernos, sino precisamente el de ahora, el de Joe Biden? Yo creo que la palabra que has empleado, Miguel Ángel, es la más acertada, la prudencia. Si nos remitimos a la historia, no tengo en estos momentos el video a la mano, pero hay un video de Joe Biden, cuando aparece mucho más jovencito, en el cual dice, sobre el accionar de Estados Unidos frente a Israel, incluso me acuerdo perfectamente que dice que si Israel no hubiese existido, Estados Unidos se hubiese inventado en Israel para proteger sus intereses en esa zona. Yo creo que esa posición se mantiene hasta la fecha, y por eso que están guardando mucha prudencia, porque no vemos en estos momentos en medio de los misiles, ni siquiera en acuerdos, alguna posición firme de Estados Unidos respecto al conflicto que está sucediendo en estos momentos entre Israel y Palestina. que cabe señalar, es una situación que se mantiene hasta la fecha, y claro, cada quien tiene su propia verdad, porque desde que la ONU dejó esta situación como que en pendiente, se ha quedado como en una situación en la cual tenemos una moneda con dos caras. Por un lado tiene razón, y no tiene razón, y por la otra es exactamente lo mismo. Lo cierto es que aquí, Estados Unidos, está manteniendo mucha prudencia, está manteniendo un mutis muy, muy particular, y como lo digo, si tuviera que recordar la explicación a esa situación, sería básicamente lo que Biden hace unos cuantos años atrás, creo que incluso cuando la televisión estaba solamente en blanco y negro, él afirmaba que Israel representaba para Estados Unidos una oportunidad para tener intereses en esa zona, y que si no hubiese existido Israel, Estados Unidos se hubiese inventado en Israel. Claro, en todo caso, también me imagino que la prudencia es tal que, sin embargo, tengo entendido que también han tomado algunas medidas para proteger a los propios ciudadanos norteamericanos, inclusive a su personal diplomático. ¿Tienes información sobre ese particular? No tengo información sobre ese particular, pero según lo que vi en información de Israel, y muchas de ellas por las personas por las personas que conozco en Israel, es que cada embajada y cada consulado de hecho ha retirado o ha tomado las consideraciones de seguridad propiamente dichas desde la franja de Gaza hasta las zonas de conflicto propiamente dichas. Correcto. Y el otro tema, rapidito nomás, Dreddy, se refiere a esta escalada de turistas peruanos hacia Estados Unidos. De acuerdo a las cifras recientes, aproximadamente unos 75.000 a 80.000 peruanos han viajado hasta los primeros días de mayo a Estados Unidos para hacer el turismo de vacuna. Entonces me imagino que quizás hasta te has tropezado con algunos peruanos en Miami en busca de la vacuna contra el COVID. ¿Cómo se está realizando el operativo del plan de vacunación en Estados Unidos? ¿Y qué sabe de nuestros peruanos? Porque de repente algunos de ellos que han viajado con todas sus familias hasta se van a quedar algún tiempo en Estados Unidos porque, como bien sabemos, tienen que de todas maneras esperar 21 días o 22 para aplicarse la segunda dosis. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, de hecho me he enterado más que nada por las redes sociales muchos peruanos viniendo no solamente a Miami sino a diversas partes de Estados Unidos con su familia y la mayoría incluso no viniendo con los niños propiamente dicho sino viniendo los adultos. Yo creo que esto responde al temor que se tiene justamente sobre esta situación que aún no hemos llegado a controlar porque hay algo que dejar bien en claro y siempre es bueno leer bien en qué consiste el tema de vacunación. La vacuna va a proteger o va a tratar de evitar la muerte de las personas pero no significa que vamos a dejar de contagiarnos ni mucho menos de contagiar eso en principio hay que dejarlo bien en claro porque a veces se cree en las falsas expectativas de que no ya me vacuné una que tiene el 70 y tanto por ciento de eficacia la otra que son dos dosis y tiene el 100 por ciento de eficacia y con eso ya me quito la mascarilla y voy por la calle y hago mi vida social pero no no es así en principio. De que sí están viniendo muchos no solamente peruanos sino muchas personas de diversas partes del mundo a vacunarse aquí eso es cierto es más en el aeropuerto se ha tenido que tomar la siguiente medida han tenido que poner un lugar de vacunación no para los turistas sino específicamente para los trabajadores porque ante el incremento de la afluencia de turistas pues la exposición es mucho más alta y es así como la alcaldesa Daniela Levín Cava anunció justamente de que en el aeropuerto cerca de treinta y tantas mil personas involucradas con sus familias con sus familias respectivas iban a estar vacunadas iban a estar vacunadas en el aeropuerto ahora vacunarse en Estados Unidos no es complicado de hecho con el celular uno puede hacerse la prueba que el sistema es muy sencillo es muy rápido muy efectivo uno puede elegir la prueba rápida y la prueba que toma un día para que te entreguen los resultados y en esa misma plataforma uno tiene la opción de elegir el sistema de vacunación que uno vaya a optar es decir quiero elegir la vacuna A, B, C y luego se programa la Zika hasta hace unas semanas no me acuerdo cuándo exactamente no se permite se venían haciendo todo de forma escalada primero empezaron con las personas de 60, 50, 40 18, 12 años ya hemos cumplido más o menos la meta en Estados en Miami propiamente dicho o en Florida y se ha decidido perdón abrir la oportunidad para que más personas puedan hacerlo esto es ciertamente controversial incluso como veía en las mismas redes sociales algunas personas estaban en contra a favor en contra a favor lo cierto es que la razón por la cual las personas están viéndose obligadas a pagar una suma exorbitante por el pasaje porque ha subido vaya yo quería ir a Perú pero ahora está como 5 o 10 veces más caro para que puedan venir y protegerse particularmente yo no estoy en contra de que quien pueda hacerlo lo haga porque lo hacen por la propia protección de su integridad muy bien adelante Néstor bueno creo que toda la agenda la agenda la hemos detallado en la entrevista quizás solamente Drelli a 17 días y gracias por la oportunidad a 17 días de las elecciones sigue seguramente en la colonia peruana en Miami una situación de no preocupación por las elecciones considerando que decidimos nuestro voto una semana o en la fila como también se dice la opción o ha habido alguna alguna labor sobre todo de los dos candidatos de los dos ya digo más exactamente de los dos congresistas electos por el por el PECS por los peruanos en el exterior cuál es la la medición de la expectativa de los peruanos con respecto a la segunda vuelta y a este debate presidencial que se va a dar el 30 de este mes de hecho supe que se han reunido un grupo de peruanos y yo pensé que se iban a reunir para conversar sobre el país o sobre las necesidades perdón pero tuve entendido que la reunión condujo básicamente a hablar sobre la democracia como tal y al parecer no conozco el detalle se ha establecido posición política frente o en contra y a favor de uno de los dos candidatos eso es lo que sé no se ha informado mayor detalle más que por la fotografía que he visto sin embargo hay que hay que reconocerlo ¿no? nosotros antes de la primera vuelta como peruanos decíamos no la extrema derecha no la extrema izquierda no lo de la izquierda no lo de la derecha y así sucesivamente sin embargo la realidad nacional nos ha demostrado que nos encontramos ante una realidad que probablemente no quisimos visualizar en primera vuelta lo cierto es que esta determinación pues va a ser no solamente importante Perú sino para toda Argentina así como en Estados Unidos se pintan los estados de rojo y azul también el mapa político se va a ir pintando en cada uno de los países de Latinoamérica y Perú es uno de los países sobre los cuales se va a guardar la expectativa porque van a venir las siguientes elecciones en noviembre si no me equivoco perdón y sobre las cuales en realidad se va a poder avizorar qué es lo que puede estar ocurriendo yo quiero guardar mucho el sentimiento de esperanza porque esta situación me hace recordar a una que vivimos en la época en la cual se enfrentaron Keiko y Ollanta Humala y si no me equivoco existió un temor bastante similar y en ese momento existió un buen grupo de peruanos que lograron establecer una hoja de ruta en la cual se buscaba este punto intermedio y se trataba justamente de ser proactivos con lo que teníamos y con lo que teníamos evidentemente fue con lo que continuamos posteriormente sin embargo pues de esperanza tampoco se puede vivir hay que ver cómo es que se desarrollan las últimas acciones políticas y de campaña valga la redundancia proselitistas en los últimos días porque desde el punto de vista del marketing político se avizora el hecho de que se vayan a tocar mucho las emociones ya entró en juego la selección de Perú pero cada acción que se tome en función a las emociones tiene una contracción el jugar mucho con los fake news o con las noticias falsas también buscar a líderes de opinión y asumir de que están respaldando a tal o cual cual candidato también entonces insisto la invocación va en que no debemos permitir que todas estas emociones se aprovechen de nuestras decisiones sino que podamos ser vaya no existe la palabra prudencia en este caso porque muchos de los votos por lo menos de las personas con las que yo he conversado van a estar nulos o viciados sin embargo eso no va a contribuir en quien va a gobernar el país próximamente pero por lo menos el estar bien informados el poder acceder a medios totalmente imparciales como este de BIS televisión que permiten tener la opinión de un lado y la opinión del otro permiten construir por lo menos un pensamiento crítico tomando en cuenta cuáles son los hechos y no dejándonos como digo llevar de estos fake news o de la captura de las emociones porque es ahí en donde vamos a cometer errores correcto y solamente recordar lo que lo que ha dicho el monseñor Pedro Barreto el cardenal además él dice el ejercicio de la política nos debe unir no separar integrar no enfrentar por tanto debemos educarnos en la política de buscar el bien común creo que ahí resume todo lo que quienes estamos en este momento en pantalla coincidimos de las necesidades de cambios para atender a los a esa desigualdad que se está dando en nuestra en nuestra sociedad y no solamente la económica muchas gracias Drell desde Miami y seguimos en comunicación y en coordinación con los miércoles blanquirrojos porque nuestra mente y nuestro norte es el Perú muchas gracias muchas gracias Drell por esta nueva oportunidad de conversar contigo a ustedes a ustedes muchísimas gracias de hecho les mando un abrazo y solamente para subrayar yo creo que la crisis no solamente es la sanitaria y la política sino también la crisis social así es que reflexionemos sobre eso un abrazo amigos a todos en Perú a todo el equipo técnico gracias como siempre los cariños desde Perú para ti me 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 me